Esta es una reunión que de alguna manera sigue la lógica de lo que es esta gestión de gobierno que es la articulación entre los distintos organismos del Estado. Esto está plasmado así en nuestra Ley Nacional de Turismo, que es la coordinación con las distintas áreas de gobierno. Y bueno, esta reunión ha sido sumamente fructífera. Hemos estado reunidos con las autoridades de TELAM, los integrantes del Ministerio de Turismo de la Nación, los representantes de las distintas áreas del Ministerio, el área de promoción, el área de desarrollo, el área de gestión de la calidad, parques nacionales y la unidad de ejecutora BID, y por supuesto el área de prensa del Ministerio. Y con ellos hemos estado definiendo acciones conjuntas para llevar adelante la difusión no solamente de las actividades del Ministerio, que realmente son muchísimas en lo que refiere a inversiones, al desarrollo de nuevos productos, a desarrollo de la oferta, al Programa Nacional de Calidad, a todas las actividades de promoción que se están haciendo, sino además a poner en valor en lo que refiere a comunicación y difusión todos aquellos destinos emergentes de nuestro país que se están trabajando desde un programa que se llama Programa de Fortalecimiento a los Destinos Emergentes desde el Ministerio de Turismo. Vamos a avanzar en algunas iniciativas conjuntas, la posibilidad de generar un suplemento de turismo para todos los diarios del país, para los diarios principalmente del interior, un servicio para las radios, nosotros a partir de la implementación de un servicio para todas las radios del país a través del área audiovisual, vamos a generar un producto enfocado centralmente en los fines de semanas largos, en los momentos donde la gente empieza a comenzar a pensar en sus vacaciones, llegando a unas 1.500 radios en todo el país, fortalecer también los lazos en lo que tiene que ver con la producción de material audiovisual, y en definitiva, bueno, generar un ida y vuelta constante con la agencia en ese sentido centralmente, viendo al turismo como una actividad en la cual se genera muchísimas fuentes de trabajo, y además es una información hoy por hoy en esta Argentina, digamos que crece, donde la gente nuevamente también recupera el empleo y también recupera por ende las posibilidades de viajar y de conocer el país.